Buenas noches, aquí acabo de adquirir el de Rose, el paquete de Rose Behind the Mask Este es el aspecto de Rose, lo podemos ver Creo que le queda mejor la máscara, pero bueno Son paquetes raros, trae la kilo No está mal, el arma que trae aquí es este kilo Trae efecto de membramiento y balas trazadoras Trae una pistola que no es nada del otro mundo El amuleto si está fino, daño ácido, baño ácido La super tóxica, oye, está bien Trae una frase, y la frase es, a ver Ni cerca de ser un desafío Ni cerca de ser un desafío Una rosa negra, un graffiti, dos grafitis trae Una mirada gelia de emblema y la tarjeta de visita Vamos a equipar a Rose Para verla Y ponemos operadores Y no, para Rose Aquí está Vamos a verla como se ve A ver, perdón Vamos a poner a Rose Yo la puse ya, que raro Aquí está Vamos a hacer aquí Y aquí así Ok, y aquí me pusieron a Bulldozer Ahora sí nos ponen a Rose Está con Riley, el pastor alemán Me parece que el paquete está bueno El traje está bien Y es un paquete que va a desaparecer No en estos días Y parece que lo van a quitar Y no lo van a volver a poner en el mercado Van a empezar a poner los Los del paquete de la temporada 3, 4 Y están preparándolo de las 5 y 6 Según me han dicho Y por lo que he estado investigando Pero bueno, recomiendo el paquete No está mal Y bueno Bendiciones a todos Un abrazo